¿Qué es la Junta Nacional de Drogas? ¿Qué es la Junta Nacional de Drogas? El día que estaba drogado, cuando me subí al auto, pensaba que si les decía que era drogadicto, se iban a morir. La droga no solo afecta al que la consume. Senda, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile. ¡Aquí se la Junta Nacional de Drogas! Simplemente di no. Campaña Antidroga. Generalitat de Cataluña. Y de estos temas importantes estaremos hablando esta noche con el secretario de la Junta Nacional de Drogas, el doctor Daniel Radío. Doctor, gracias por acompañarnos. Es un gusto recibirlo aquí en la web. ¿Cómo andás? No, al contrario, gracias a vos, Amaral, y un saludo para los televidentes. Bueno, hace poco mencionabas que la sociedad debería replantearse si es necesario tener una Junta Nacional de Drogas o hacia dónde debería ir dirigida. ¿Qué te basabas para señalar eso? No, en realidad no creo que hay que replanteárselo. Yo estoy convencido que está bien la institucionalidad que Uruguay ha diseñado para esto. Lo que trato de hacer es un llamado de atención a estas cosas. En realidad, Uruguay diseñó una institucionalidad que aborda el tema desde la interinstitucionalidad, digamos, lo cual está muy bien porque da cuenta de la naturaleza compleja del fenómeno que tenemos frente a nosotros. Tiene el riesgo de que todos los actores no asumamos la interinstitucionalidad, ¿no? Porque si no lo asumimos, tenés dos posibilidades. Una es que no construyas nada y la otra es que construís y cuando alguien se retira se te caiga como un castillo de naipes, ¿no? Entonces, pero yo creo que es una buena manera de abordar el problema. Hay que trabajar. Recién en la introducción hablaba del presupuesto. Ustedes habían pedido 102, 103 millones de pesos en la rendición de cuenta, terminaron siendo 90. Y yo mencionaba recién que eso alcanza para cubrir, digamos, hoy los agujeros que tiene, por decirlo de alguna manera, la Junta, pero no permite ir más allá. ¿Cuánto condiciona ese presupuesto en las ideas que vos tenés para desarrollar? Más o menos. En realidad, nosotros, depende de los roles que nosotros queramos tener desde la Secretaría Nacional de Drogas, ¿no? Con respecto a los roles que nosotros tenemos ahora, vamos a trabajar con este presupuesto un poco más holgado. Lo que nos pasa hoy es que ya a esta altura del año empezamos a pedir cómo hacer para terminar el año. Ahora vamos a trabajar un poco más holgado. Nosotros lo que tenemos que hacer, como tenemos muchas tareas, que todas son tributarias de un rol fundamental, central, que es ser el organismo rector, junto con los otros organismos de la Junta, de las políticas de drogas del país, ¿no? Pero, en particular, lo que más inquieta a la población, que es el tema de la salud, ahí lo que tratamos de hacer es de diseñar una red nacional de atención en drogas que sea complementaria. No nosotros, no yo, es lo que trata de hacer la Secretaría desde las gestiones anteriores también, ¿no? Una red nacional de atención en drogas que sea complementaria, no paralela, complementaria, paralela no en el sentido, digamos, del término de no tener puntos de contacto, no sustitutiva, complementaria, de la red, por ejemplo, del Sistema Nacional Integrado de Salud, que brinde un abordaje distinto, que no sea exclusivamente sanitario, y que aporte otros aspectos, que coordine con otras instituciones del Estado, con Desarrollo Social, por ejemplo, que lo hacemos efectivamente. Ahí tocaste un tema clave, que es el abordaje, ¿no? Que no solo pasa por una cuestión sanitaria, que es importante, obviamente. Ahí está. Pero entran otros actores en juego, las políticas sociales, el Mides, el Deporte, por ejemplo, la Secretaría Nacional de Deporte. En ese sentido, ¿dónde estamos parados hoy? Y hoy esas cosas se hacen, de alguna manera se hacen, a lo mejor no con la... Por eso yo decía, el tema es que todos como comunidad, digamos, miremos esto con la misma... Mirá, por ejemplo, ¿de qué son las principales patologías que padecen los uruguayos hoy? Son las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades no plásticas y las enfermedades cardiovasculares. Si vos decís, las enfermedades neoplásticas, cuando vos decís... A nadie se le ocurre decir cuántas camas hay hoy en el Sistema Nacional Integrado de Salud para las enfermedades neoplásticas. Y si alguien lo pregunta, a nadie se le ocurre ir a contar las camas que hay en el Instituto de Oncología. ¿Por qué? Porque toda la sociedad y todo el sistema de salud tiene que dar respuesta a las enfermedades neoplásticas, no solo el hospital de oncología. Bueno, esto mismo debería funcionar para las drogas. cuando vos decís cuántas plazas, en general dice camas, ¿cuántas plazas hay para la atención de los problemas de usuarios problemáticos? La gente va a contar cuántas hay en los institutos públicos o privados que se dedican exclusivamente a eso. No, es que todo el sistema tendría que estar para enfrentar un problema que es además sanitario, no solo, pero también sanitario. Y la ley de salud mental establece algunas obligaciones, algunas prestaciones que son obligatorias para los prestadores públicos y privados y que deberían cumplirse. Va que todos no tenemos asumido eso. Y además no se aborda con la especificidad necesaria. Por eso es que tenemos que tener un sistema complementario que complemente eso y que colabore con eso. No puede sustituir, por lo que decíamos recién vinculado al presupuesto, porque el presupuesto de la Secretaría Nacional de Drogas anual es menos que un día de hace. Entonces, mal podríamos pretender sustituir nada. Pero lo que sí tenemos que contribuir y colaborar y ojalá, por lo menos, los otros organismos del Estado nos reconocieran la rectoría en materia de políticas de drogas para que de esa manera tuviéramos un abordaje sociosanitario en donde alguien fuera la guía y esa guía tiene que ser la Junta Nacional de Drogas. Y siguiendo con ese abordaje, muchas veces se caga o se escuchan algunas soluciones como mágicas o autoritarias incluso en materia de drogas. ¿Cómo es eso? Porque muchas veces parten del sistema político. ¿Hay una madurez del sistema a la hora de estudiar y analizar este tema? Sí, me parece que el sistema político hace lo que tiene que hacer, nos critica, hace propuestas, algunas más fundadas, otras menos. Algunas de las críticas vienen también desde la sociedad civil y de organizaciones de familiares, de personas usuarias de drogas que parten de una verdad que es que sienten que la sociedad no les da respuesta. En eso tienen razón. Es verdad que estamos hablando de afecciones que son crónicas, residivantes, en donde las residivas son un componente del proceso, pero es verdad que muchas veces no hay respuesta. Entonces, a partir de esa verdad en la que hay que atender ese reclamo, después se elaboran propuestas que yo, en muchas de las cuales es público que yo no he compartido, pero tampoco yo no las decido, yo doy mi opinión cuando me la piden, pero algunas de estas propuestas están en el Parlamento, yo no soy el que resuelvo eso, doy mi punto de vista como otros podrán dar, de hecho, algunos legisladores dan puntos de vista contrario al que yo doy. Yo tengo por costumbre decir en estas cosas digo lo que pienso de verdad y cuando no me han convencido las propuestas lo he manifestado hace horas y ellos piensan lo contrario. ¿Cómo has tomado las críticas, por ejemplo, de Cabildo Abierto que ha sido el sector que más te ha criticado a vos incluso, incluso ha llegado a decir que la Secretaría Nacional de Drogas competía con los narcos prácticamente, han reclamado campañas, de hecho, en el Tec Disparador vimos dos campañas que han sido en la región y mundialmente como muy famosas, una chilena y otra que tuvo Maradona como protagonista en la campaña de Cataluña que decía, bueno, no al consumo y incluso de drogas, se apuntaba que faltan hoy campañas que les digan a los jóvenes no consumir, consumir hace mal. En ese sentido, ¿cómo has tomado esas críticas? A ver, diferenciemos, una cosa es la campaña y otra cosa es las críticas. Con respecto a las críticas, cada vez que los legisladores me critican, yo, me parece que están haciendo su trabajo. el trabajo del poder legislativo es controlar al poder ejecutivo. Toda vez que tengan una mirada crítica de lo que yo estoy haciendo, está bien que lo hagan saber y que lo pongan de manifiesto. Está claro que yo no estoy de acuerdo con lo que ellos piensan, pero me parece muy bien que me critiquen y me hacen reflexionar y pensar respecto a y en algunos casos me ha servido para ratificarme aún más de lo que pienso. Pero les agradezco que estén preocupados por el tema y que hagan saber sus puntos de vista diferentes. Por respecto al tema de las campañas, a ver, yo he sido crítico de las campañas, ¿no? Porque yo creo que hay que hacer prevención de los usos problemáticos de droga y en general la gente piensa en prevención y lo único que se le ocurre es campañas y prevención es un poco más que campañas, es bastante más que campañas. Yo lo que hice, esto que tú hiciste ahora que mostraste algunos ejemplos de campañas en otros países del mundo, lo hice. ¿Te imaginas? Cuando empezaron a pedir campañas me fui a buscar y encontré las mejores del mundo, hechas por unos, no sé, me parece alguna gente brillante y dije, capaz que hay que emular algunas de estas, pero entonces ¿qué vas a hacer antes que eso? Vas a ver qué resultado les dio y cuando vos miras los resultados, la verdad es que no han sido todos esos creativos que diseñaron esas campañas mejores del mundo, después la gente no dejó de usar drogas, la campaña esta que protagoniza Maradona no le sirvió ni a él, ¿no? Entonces, voy a decir, pero entonces, si vos, si yo soy un empresario privado y vendo jabón y hago una campaña para vender jabón y a los años me doy cuenta que no estoy vendiendo jabón, no gasto en campaña, uso otra manera o cambio de manera de promover mi jabón, ah, pero como es plata pública y como el cliente político me lo reclama, lo voy a hacer igual y voy a invertir, parece que es de buen administrador que uno ponga los recursos donde rinden y no donde no rinden, esto no le gusta a los publicistas que estoy diciendo, no le gusta a los medios de comunicación y al no le gusta a una parte de los políticos, la premisa cuando uno piensa es que estar dispuesto a cambiar de posición y yo he venido evolucionando en esto, yo sigo pensando que no hay que tener campañas con figuras horribles, con imágenes espantosas como esta de Chile que se veía recién, sigo pensando eso, pero tal vez si hay que tener otro tipo de campañas publicitarias, insisto, yo de ninguna manera me niego a la prevención, si creo que hay que hacer prevención, pero estoy hablando ahora exclusivamente de las campañas, a lo mejor tenemos que tener campañas que tengan un carácter más docente en algunos casos, ¿por qué? porque por ejemplo la encuesta esta que tú mencionabas al principio, que la hicimos en la Secretaría Nacional de Drogas desde el observatorio, demuestra que el principal factor de protección para los usos problemáticos de drogas es que la familia se involucre, que la familia pregunte, que se interese por lo que el joven está haciendo, por dónde va a andar, con quién va a salir, a qué hora va a volver, bueno, todos los padres y las madres, los referentes socioafectivos, ¿saben lo que hay que hacer frente a esa circunstancia? ¿qué hay que hacer con el consumo de alcohol? ¿hay que decir mejor que tomen en casa? ¿hay que dar el aval para que consuman? ¿no hay que hacer? capaz que es por ahí el tema de las campañas y no asustar, yo no creo en las campañas que pretenden asustar, por dos razones, la primera porque no estoy seguro de que sean efectivas, y la segunda y más importante es porque yo creo que las elecciones son libres y son informadas, no si son con miedo, me parece que por una cuestión de respeto a la dignidad de la persona, la apuesta tiene que ser por informar y no por asustar. Ahí tocas un montón de temas interesantes porque hablas de la prevención, vinculas a la familia, al núcleo familiar, yo te sumo a los centros educativos, pero acá te agrego otro tema complejo y es que hoy nuestro país tiene un problema grande y es que muchos jóvenes dejan el liceo, no están vinculados a distintos centros educativos, ¿cuándo condicionan todo esto que estamos hablando? De la encuesta esta que refería recién, de encuesta de estudiantes en la enseñanza media, tenemos dos datos que son muy buenos, el primero es ese, que el involucramiento familiar es el principal factor de protección. El otro dato es que en Uruguay el uso de cannabis viene aumentando desde que tenemos registro y tenemos registro desde principios de siglo, probablemente venía aumentando de antes pero no lo medíamos, pero en principios de siglo lo empezamos a medir y viene aumentando, mucho antes de que aprobáramos la regulación del cannabis, desde el 2000 ya aumentaba el consumo de cannabis en Uruguay y hoy, ¿cuál es la situación? Sigue aumentando, en todos los estratos etarios, socioculturales, aumenta el uso de cannabis, menos en estudiantes. La sorpresa es que en estudiantes de la enseñanza media hace seis años que el uso de cannabis no aumenta. Eso es una buena noticia. Es un dato muy importante. Muy importante. Es un dato muy importante. Porque revela que ir a un centro de estudios es un factor de protección. Es una buena noticia y al mismo tiempo es una luz amarilla en un país que expulsa a sus estudiantes del sistema educativo. Donde la desafiliación educativa es muy importante. Tengamos eso presente porque seguramente si hiciéramos esta misma encuesta con jóvenes de la misma edad pero que no van a la educación los resultados serían distintos. Entonces es muy probable. Por lo tanto me parece que es un llamado de atención que tenemos ahí. Muy importante. Hablabas recién del impacto de la regulación del cannabis aquí en Uruguay y esos datos que manejabas que son importantes. ¿Seguís pensando que es positivo regular todas las drogas el uso de todas las drogas aquí en Uruguay? Hoy no. Solos no. Yo creo que casi te diría que es como una obsesión que yo tengo es que me parece que hay que terminar con el paradigma prohibicionista. No en Uruguay en el mundo hay que terminar con eso. ¿Por qué? Porque es una experiencia que la humanidad hizo en el siglo XX solo en el siglo XX. Hubo algunas experiencias capaz que algunos televidentes lo escucharon antes hubo algunas ideas algunos empujes prohibicionistas particularmente un siglo que fue particularmente propenso fue el siglo XVII a principios la primera mitad del siglo XVII en los 1600 y poco hubo en el Vaticano se excomulgaba a los fumadores en Rusia se practicaba la ablación nasal le cortaban la nariz a los que usaban rapé en Turquía se condenaba la pena de muerte a los usuarios de café y en América Latina Hernandarias prohibió la tenencia y el cultivo de ilex paraguayensis de yerba mate porque era un chullo que provocaba excitación y que no permitía dormir a la gente y esas cosas ese intento prohibicionista del siglo XVII no prosperó pero en el siglo XX sí y fue sistémico fue una cosa que se trató de prohibir no las drogas más peligrosas o sea no se prohibió el alcohol pero sí se prohibió también un periodo en los Estados Unidos pero no en el mundo pero en todo el mundo fue sistémico el combate a otras drogas el tabaco no se prohibió por ejemplo pero otras drogas el punto culminante es 1971 cuando Richard Nixon oficialmente le declara la guerra a las drogas después de eso en muy pocos años se multiplicó por 10 el número de usuarios de cocaína bastó que Richard Nixon le declarara la guerra y multiplicó por 10 el número de usuarios de cocaína lo que hoy estamos en condiciones de pensar es que esa experiencia del siglo XX de prohibición de un montón de drogas sistemáticas de lucha de combate estamos en condiciones de ver cuáles fueron los resultados de ese experimento que hizo la humanidad y los resultados son los peores que nos podamos imaginar tenemos más droga más variedad de droga más cantidad más enfermedad más problemas de inseguridad pública más despilfarro de recursos más mafia más dolor más muerte más sangre más sicariato todo lo peor nos pasó en el siglo en el que decidimos prohibirla antes ¿qué pasaba antes cuando no estaban prohibidas? y bueno la gente usaba drogas o no vamos a creernos que es un invento contemporáneo no, usó drogas desde hace muchos milenios alguien decía el otro día desde el paleolítico se usaban sustancias psicostimulantes ahora ¿quiénes usaban droga? bueno Goetz Wagner Bismarck Goya Mary Shelley Lord Byron Floyd Baudelaire Marco Aurelio que fue el emperador romano digno de ser recordado por su ética esos tipos usaban droga no parecen ser la decadencia de la humanidad ahora algunos casos de esto probablemente haya habido un uso problemático nunca como en el siglo XX nunca tuvimos las enfermedades la acumulación de muerte de muerte que tuvimos en el siglo XX el otro día hacían un cálculo de cuántas víctimas tiene Colombia en los últimos 35 años y es un muerto cada media hora como consecuencia en los últimos 35 años un muerto cada media hora las 24 horas del día como consecuencia de la guerra contra las drogas ese es el camino que queremos bueno yo creo que estamos en condiciones de evaluar y de desandar ese camino hay que legalizar todas las drogas no yo no hablo de legalizar ¿por qué? porque si yo dijera legalizar quiere decir que reconozco que la prohibición es el estado natural no lo que hay que hacer es desprohibir desandar ese mal camino ese experimento que la humanidad realizó y que nos dio los peores resultados en el inicio de la respuesta me decías solos no o sea vos apuntás a que la región acompañe ese proceso ah claro la región y el mundo el mundo occidental está dando este debate en serio dentro de poco vamos a tener noticias de Colombia dentro de poco vamos a tener noticias de Alemania en algún momento las vamos a tener de México y van a ser países importantes hoy por hoy solo Uruguay y Canadá están jugando fuerte en esto pero vamos a tener más países que van a jugar en este sentido ojalá Chile en algún momento estas cosas no tienen no es un problema ideológico es de mirar la realidad los datos son tan contundentes que se cae de maduro que este camino no nos resolvió nada solo agregamos más problemas y lo que nosotros hoy llamamos control de la oferta hay que seguir haciéndolo mientras sea una actividad ilícita por supuesto que hay que seguir haciendo ¿qué es lo que hay que seguir haciendo? control del lavado de activos coordinaciones de las fronteras coordinaciones de los servicios de inteligencia coordinaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado todo eso hay que seguir haciéndolo pero dos cosas la primera no le llamemos más control de la oferta ¿por qué? porque no controlamos nosotros la oferta es la confesión de un fracaso los que controlan la oferta son los narcos nosotros no la controlamos y segunda cosa vayamos sacando la cuenta y dándonos cuenta que no conseguimos nada porque ¿cuál es el objetivo del control de la oferta? que al final del camino el usuario no la consiga y la verdad es que no hay ninguna persona en el mundo que quiera consumir drogas y que se quede sin consumir todos los que quieren consumir consumen entonces todas esas cosas que nosotros publicitamos que es gran golpe al narco incautamos tantas toneladas al final del camino no consigue el objetivo porque el que quiere consumir consume y eso además tiene un papel muy feo le pega muy fuerte en la moral de la gente que trabaja en el control de la oferta a mí me tocó escuchar a un policía en un departamento del interior que pidió la palabra en una reunión de la junta local de drogas de ahí y yo dije pa, ahora me va a venir con un discurso no, dijo el hombre por favor probemos otra cosa porque yo estoy a punto de jubilarme dijo el hombre y me doy cuenta que lo que hice toda mi vida arriesgando mi vida incluso no sirvió para nada entonces tenemos que cambiar lo dijo Einstein si queremos conseguir resultados distintos no sigamos haciendo lo mismo ah no lo que pasa es que no combatimos bien la droga lo que estamos haciendo es insuficiente ¿en dónde? porque hemos desarrollado estrategias bélicas en todo el mundo de las mayores intensidades Colombia ha tenido más refuerzo de su fuerza armada más fuerte que Brasil casi y no pueden porque no es que el comisario de Montevideo va con la 38 en la canana o con la block ahora a ver si puede con los narcos y a ver si cierra tal o tal boca no, no es que el mundo no ha podido con esto ah pero entonces nos resignamos porque como perdimos la guerra no, no, no es porque nos perdimos también perdimos la guerra contra los crímenes y contra los asesinatos sigue habiendo por lo tanto legalicemos no, no, no no razonemos así ¿por qué? porque yo tengo una condena moral del asesinato y del robo pero no tengo una condena moral del que usa drogas Daniel, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando en un minutito seguimos con más Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad seguimos en vivo en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con el doctor Daniel Radiva hace poco lanzaste una idea una iniciativa te quedaste solo no te acompañó nadie te dejaron solo que impulsaba el ingreso del cannabis legal a las cárceles ¿seguís pensando que es una buena idea? sí pienso que sí hay que ver cómo se instrumenta pero a mí me parece a ver porque tú lo dijiste bien es el cannabis legal las encuestas indican las encuestas no a ver también las encuestas porque tenemos una encuesta pero la realidad es que la droga dentro de la cárcel circula ¿no? el tema es quién controla eso y lo controlan los brazos gordos pero en el caso del cannabis es más grave porque es una sustancia que afuera está permitida y que adentro no y que quien quiere pasarla que muchas veces son las mujeres presionadas por redes de narcos terminan presas por pasar una sustancia que afuera es legal entonces me parece que tenemos que encontrar una solución en primer lugar brindar servicios a esas señoras que están presas como consecuencia de realizar una actividad que no está permitida no deben hacerlo pero seguramente hay unas razones de fondo que están presionando para que ellas lo hagan y ahí tenemos que encontrar alternativas ¿no? y el consumo obviamente son sustancias distintas pero el consumo de marihuana podría desplazar el consumo de la pasta base por ejemplo en la cárcel ahí hay que hablar con fundamento técnico yo en general tiendo a pensar que no sustituye eso pero hay que empezar a probar ese tipo de alternativas posibilidad de plantearle a los usuarios y más adentro de la cárcel que tenemos esa posibilidad manejar la posibilidad de consumos alternativos y cuidados y proporcionados por nosotros y no por los brazos gordos de la cárcel sino proporcionados por el Estado y capaz que en algún lugar ahí hay que pensar nosotros estamos pensando con algunas autoridades del Ministerio del Interior la posibilidad inclusive no en el corto plazo pero si en el mediano plazo de algún centro en alguna de las cárceles grandes en el que podamos ofrecer distintas alternativas terapéuticas y que pudieran incluir esta posibilidad ¿no? yo creo que hay que pensarlo eso seriamente Doctor Daniel Radio gracias por tu tiempo y tu visita aquí al lado no, al contrario gracias a ti y un saludo para los televidentes que los he muy calificado la seguimos en otro momento ¿te parece? sí, claro por supuesto nosotros nos vamos se viene la letra chica al minuto hacia las 10 de la noche línea 3 un programa un nuevo capítulo del deporte más allá del deporte que pasen bien chau 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 Chau